Yo, es el búho ma, el mc crew Pónete a cubierta, pasa el beat que lo rompo Lo nuestro 24-7 tan very heavy que ya me hartaron los escombros Cansado de este mundo y de llevarlo entre mis hombros La vida es un after hasta que no queden sorbos Otro trago amargo, yeso que lo bebo Otro tramo largo en el que casi muero Otro chorro al suelo, pa' los que se fueron En mi mente viven, no se despidieron ¿Qué le pasa a Sheo? Que ya ni les creo Solo tiro cipher, ya ni titubeo No compro con nadie, en mis ojos fuego Que se queman cuando ven ese papel, what up? Los limones son precisos, que se callen Dicen Caesar, no se callen Open Season Vasos en el limbo, Lemon Haze en la Z-Blob El hip hop nunca muere porque lo mantengo vivo Yo, 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 hey, J-K-L-M-C-C Cuando estemos en un eterno lube, el seno es supuesto Jal molesto, freno impuesto, tune Crucero será cero, eh, rapero del sur En pleno temblequeo con lútero ante el tenor de Lemon's Crew Ayúdate, vayó, dale, date valor y rapeate una date mayor Sin olvidarte de nuestro ratellante, de yo magnate Imagínate si fuese fútbol, look de jumbo Lútero, guádate, guádate adelante, a te va short Rapper a descarte, sin ser descartel, ups Me levanté a bella, Thor, cerca del buen pastor Soy una oveja negra, fuera de la colmena La que te parió, soy el dios de las letras Ayer un ton antes de hoy, soy el antecesor de un suceso Handante, flow sin precio, pero impresionante Vos te detró, yo te deté, el mesón Te me saldé, te deté, tres tenebrosos Colosos del Andermess, mejor que te armes de valor Por Dios, oh shit Por Dios Yo, 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 Hermes, Lemon's Crew Yo, 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 ha, ha Tienes una L en la frente Y no es por Lemon que falta de respeto Yo, 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 yo Gano ganas de perdonarme Cuando en nudo voy a atarme Desnudo andan los demonios y los ángeles Si no hay embudo, entonces así nomás, mándenle Si no saben de mí, entonces repásenme País que se escucha más ese bora que los martillos Donde atan más guachinas, fuera es el más pillo Guachines dicen que su padre flore pega Quedaría en mogol y coco la pelusa en mi bolsillo Me concentro a la par de la meri Yo me siento suelto Llego a imaginar que estaba cenando Con el papa y el plato principal El anillo envuelto Que en donde figuras vos Apareces en la escena posterior Comiendo de esto Tranqui, compa, yo también sé que apesto Pero apuesto que en un punto sobresalgo Mientras vos me miras con los ojos del resto Lemons crew, huh? LM crew LM crew Lo mismo de siempre con mi amigo Si me siguen yo lo sigo Y así será por los siglos de los siglos Reche de la sigla y de los ritmos Al doble H le hacemos mimo ¿Sigo? Bueno, más vale Él es gangster Rap no vale, no vale Que diga que sos nadie Si nadie es perfecto Y en efecto en el cypher yo soy nadie A ver Nos vestimos trasher Pero nuestras letras arden Pregúntala esa pared Antes de seguir ponete Ambos auriculares Ambos auriculares Más escrach y menos escracho Malas vibras para el tacho De tres estamos encestando Vida eterna pa' mi rancho Perro pa' mi rancho Checker, checker Huh, huh, huh LM C Niño del Southside Ella me reza Like Jesus Christ Una skinny banana En la Tazca Uwai Decorando la city En one line Moviendo salsa Como mafia de Sicilia Limones agrios Escupiendo dulces líneas Temor de gallos Avalados en las riñas No es un ensayo Nosotros vivimos freestyle Quieren la nota Tengo la nota 0800 el Soma La buena mota Me critica el outfit Copia mi ropa Y la vacilo más Con las Nike rotas Y what up Un low rider Con suspensión Con luces de neón Pit Usaste limón Piñas pa' tu mentón Like boy Sin dejudes Capando de cum Toma Así se luz Son cadáveres de raperos y traperos El momento que entro se siente que te tiembla el suelo Llega el MSK en los cielos Limoneros que crecen en el Eden de nuevo Otro fénix más para el cenicero Otro colibri más que quiere que Soma le prenda fuego Apagamos con tierra ese tormento Y el ojo de la tormenta se vuelve para donde yo me muevo La tempestad se vuelve calma si le damos color Como la pared se vuelve hermosa cuando ve mi fibroma Ya no importa la crítica que el dueño me dio A ese raperito básico hay que ponerle un stop Como ese trapero que no puede llenar su show Por eso es que me puse shock Y que nació para estar en la punta del top Ahora entienden por qué mi seudónimo se destacó L.M.Crew Kimmos Wanted La cara del cielo De Tommy Nunca No soy lo que quisiste y me tuviste que aceptar A pesar de todo gracias por ser mi mamá Esta mierda me dio vida cuando me quise matar Esa ho que no me quiere ya no la voy a buscar Sigo siendo el mismo chucky de hace cuatro años atrás El que tenía un nivelazo y no lo supo aprovechar Ahora soy tosco, me estoy volviendo loco Fumo mucho y duermo poco En el reflejo del espejo hay otro En el armario hay monstruos En el espejo no mi rostro Me miro y te juro por Dios que tenemos futuro Te lo aseguro por ser un tipo puro y crudo Mientras tanto mira la firma en el muro Que mi clica no da paso en falso Ninguno es un payaso Te lo explico en un repaso Somos el potrero, fiorito, dieguito, descalzo Y vas a morir a los mar y manso Guacho, te lo juro, te lo estructuro Y mientras tanto escucha los aseguro Que yo puse la mesa donde si quieren sentar Dejé la vida por esto sin saber si estaba mal Y antes de rapearme a mi me respetas Y no te lo dice yo, te dice la ovación de atrás Fuck ¡Gracias! 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 ¡Gracias!